Sean todos bienvenidos, que gusto saludarles Estamos listos para alabar a nuestro glorioso Rey ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 8 que su nombre es glorioso en toda la tierra Y que Él ha puesto su gloria sobre los cielos Levanta tus manos conmigo y dile Señor A Ti es a quien vengo a adorar, a Ti es a quien me rindo Y a Ti es a quien adoro No hay nadie más, porque no hay nadie más que sea glorioso como Tú Que sea digno de alabanza, que sea hermoso, que sea majestuoso Que sea digno de todo poder y de toda gloria y de toda alabanza Nos queremos deleitar Señor en esa gloria Tuya, en Tu presencia hermosa Te alabamos y te bendecimos, aquí estamos Señor Nuestra atención junto con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón Todo Señor rendido a Ti, que eres digno de alabanza Dale un fuerte aplauso a Él Adoremos al Rey Enamoremos al Rey La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestro Dios En su presencia adorar Cielos y tierras proclaman Digno de adorar Digno de adoración Cielos y tierra proclaman Dicto de adoración Es nuestro Rey, Jesús Con redictos hemos grado Todo el mundo adoró Al que está sentado en su lloro De autoridad Como voz de multitud Como voz de fuerte mar Como voz de cabestrueros Que decida Aleluya Nuestro Dios poderoso reina 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 Amén Nuestro Dios poderoso reina Ven, amémosle juntos Enamoremos al Rey La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestro Dios En su presencia adorar Cielos y tierra proclaman Dicto de adoración Nuestro Dios poderoso reina Nuestro Dios poderoso reina Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Como voz de multitud Como voz de multitud Como voz de fuerte mar Como voz de fuerte mar Como voz de grandes truenos Que decida Que decida Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya 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 Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya, 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 nuestro Dios poderoso reina Amén Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres Y yo publicaré tu grandeza Aquí Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder Suprema al avanzar Pues tú creas de todo con tu poder Y todo lo sustentas Dios Con tu palabra Yo, el gas y la acamparé De tu grandeza y tu poder Es admirable Tu perfección se refleja en tu corazón La tierra está llena de tu bondad Renudeo en los cielos que cuentan tu gloria Es una gran milla y me reducido en ti Públicaré de una mesa, te alabé en todas tus obras, oh gran rey, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder Públicaré de una mesa, te alabé en todas tus obras, oh gran rey, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder Y Señor, digno eres de recibir, la gloria, la honra y el poder, suprema alabanza Pues tú, te acepto con tu poder, y todo lo sustentas Dios, con tu palabra Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder, eres admirable Tu perfección se refleja en tu creación, también está llena de tu voluntad Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, oh gran rey, mi corazón se deleita en ti, publicaré de una mesa, te alabé en todas tus obras, oh gran rey, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder Cantaré de una mesa, cantaré de una mesa, te alabé en todas tus obras, oh gran rey, mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder Cantaré de una mesa, 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 cantaré de una mesa Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso El que era, Él se ha de venir Te celebramos con gozo Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso El que era, Él se ha de venir Te celebramos con gozo Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso El que era, Él se ha de venir Te celebramos con gozo Publicaré tu grandeza Te alabé en todas tus obras Sobrante y mi corazón se me leiga en ti Te alabaré de tu poder Publicaré tu grandeza Te alabé en todas tus obras Sobrante y mi corazón se me leiga en ti Te alabaré de tu poder Publicaré tu grandeza Te alabé en todas tus obras Sobrante y mi corazón se me leiga en ti Te alabaré de tu poder Te alabaré de tu poder Publicaré tu grandeza Te alabaré en todas tus obras Sobrante y mi corazón se me leiga en ti Te alabaré de tu poder Te alabaré de tu poder Te alabaré de tu poder Tus enemigos Tus enemigos se dispersen Y huyan de tu presencia Los que te aborrecen Pero todos los justos Nos alegramos y nos deleitamos en su presencia ¿Cuántos pueden decir amén? Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alegrarán Y saldrán de alegría Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alegrarán Y saldrán de alegría Y el espalda de huérfanos Y defensor de las viudas Hace habitar en familia Al desamparado Cantemos salvos Y exaltemos Al que cabalga en los cielos Celebremos Su victoria Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor Nuestro libertado Nos rescató de la muerte Es nuestro salvador Dios y potente Dios Alegrense su presencia Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alegrarán Y saldrán de alegría Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alegrarán Y saldrán de alegría ¡Eres nuestro salvador! ¡Eres el salvador de huérfanos?! Y defensor de las viudas ¡A! ¡Hacia habitar en familia! ¡El desamparado! ¡Uuuhuuuh! También nos acompañamos Y exaltemos Al que cabalga en los cielos Celebremos su victoria, Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor, nuestro libertado No respeto de la muerte, es nuestro salvador Dios impotente Dios, alegre en su presencia Cantemos alos y exaltemos al que te amante en los cielos Celebremos su victoria, Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor, nuestro libertado No respeto de la muerte, es nuestro salvador Dios impotente Dios, alegre en su presencia Mandemos alos y exaltemos al que te amante en los cielos Celebremos su victoria, Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor, nuestro libertado Por respeto de la muerte, es nuestro salvador Dios impotente Dios, alegre en su presencia Cantemos alos y exaltemos al que te amante en los cielos Celebremos su victoria, Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor, nuestro libertado Bendito sea el Señor, nuestro libertado Bendito sea el Señor, nuestro libertado No respeto de la muerte, es nuestro salvador Dios impotente Dios, alegre en su presencia Alegrense en su presencia, cantemos alos y exaltemos Al que te amante en los cielos, celebremos su victoria Él es Señor sobre todo, bendito es el Señor, nuestro libertador Dios rescató de la muerte, es nuestro salvador, Dios impotente Dios Alegrense en su presencia, alegrense en su presencia, alegrense en su presencia ¡Aplausos! Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad, eres el Hijo de Dios Señor es tu palabra, quiero permanecer, un verdadero disimulo yo quiero ser Glorificate en mí Una vez más Tú eres la luz verdadera que alumbró, dice Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad, eres el Hijo de Dios Señor es tu palabra, quiero permanecer, un verdadero disimulo yo quiero ser Glorificate en mí Si Jesús A tus pies oh maestro me quiero sentar, tus palabras de vida yo quiero escuchar De ti aprender, de ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti Un discípulo yo quiero ser Un discípulo yo quiero ser Un discípulo yo quiero ser Y es con mi vida que te quiero adorar Me dice tu ejemplo, Señor y Maestro Yo vivo por ti Por ti Jesús Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad Eres el hijo de Dios Señor de tu palabra, te quiero permanecer Un verdadero de sí, un lucho que no ser Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser A tus pies, a un maestro, me quiero ser Tus palabras de vida no quiero escuchar Me vi aprender y obedecer Enseñando a otros lo que aprendo de ti Un discípulo amante de ti He dejado todo por seguir de a ti Me diste tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, yo vivo por ti Un discípulo amante de ti He dejado todo por seguir de a ti He dejado todo por seguir de a ti Es con mi vida que te quiero adorar Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro Un discípulo amante de ti He dejado todo por seguir de a ti Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro Me diste tu vida y quiero darte la mía Me diste tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, yo vivo por ti Queremos ser Jesús Un discípulo amante de ti He dejado todo por seguir de a ti Me diste tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, tú eres mi meta, yo vivo por ti Un discípulo amante de ti He dejado todo por seguir de a ti Es con mi vida y quiero adorar Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro Yo vivo por ti Yo vivo por ti, Jesús Amén Él es nuestro ejemplo, mi Maestro Estamos en tu presencia, Señor Estamos en tu presencia, Señor Queremos decir como el salmista Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová E inquirir en su santo templo Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar He limpiado mis manos He limpiado mis pies Para adorarte tu rostro buscaré He limpiado mis manos Para adorarte tu rostro buscaré Oh tu gloria tan hermosa Oh tu gloria tan excesa Oh tu gloria tan excesa Tu gloria tan excesa Tu gloria tan excesa Tu gloria tan excesa Aquí estoy, tu gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar He limpiado mis manos, he limpiado mis pies Para adorarte tu rostro buscaré He limpiado mis manos, he limpiado mis pies Para adorarte tu rostro buscaré Con tu gloria tan hermosa Con tu gloria quiero entender Con tu gloria tan extensa 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 He limpiado mis manos, he limpiado mis pies Para adorarte tu rostro buscaré Con tu gloria tan extensa 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 Digno de adoración, digno Señor, digno eres tú, santo, justo, recto, fiel. No hay nadie como tú, nadie es como tú. Tu gloria, Señor, lo llena todo. Y nosotros estamos asombrados de ti. Amén. 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 De la hermosura, de la santidad Asómbrame con tu grandeza Asómbrame con tu presencia Hazme caer de rodillas a tus pies Quiero consagrarte por mi corazón Dios santo y altísimo Subirme lleno de amor Anhelamos Anhelos Contigo están Tu rostro Poder contemplar En la vida En la vida Y la santidad Y con el que da amor En el corazón Poder ofrido Te gusta En la vida Asómbrame con tu grandeza Asómbrame con tu belleza Hazme caer de rodillas a tus pies De adorarte en la hermosura de la santidad Assombra-me con tu grandeza Assombra-me con tu presencia y las las leyes las leyes de morir las leyes a tus pies quiero consagrarte hoy mi corazón Assombra-me con tu cabeza Assombra-me con tu belleza Assombra-me de rodillas de rodillas a tus pies y emularte en la hermosura de la santidad Assombra-me con tu grandeza Assombra-me con tu presencia Assombra-me de rodillas de la santidad 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 yo te invito yo te invito a mi hermano si tú lo obtienes en tu corazón si tú tienes la oportunidad te quiero invitar a que nos postremos delante del Señor si tienes el espacio ahí en tu lugar en el pasillo en tu silla donde tú puedas si puedes hacerlo y no hay nada que te lo impida pero si puedes te invito a que nos arrodillemos delante del Señor solo como una muestra exterior de nuestro corazón que se rinde ante su presencia que se rinde a sus pies que se rinde ante su majestad ante su santidad su santidad que pesa en el corazón si hay algo que no le hemos entregado si es así entrégaselo a Él este es el momento y si no solo adóralo adóralo de rodillas o de pie como tú quieras pero adóralo Él está aquí su gloria llenando este lugar tu corazón tu vida tu familia dile Señor yo te quiero y te necesito tu gloria cada día Señor tu majestad tu poder rodeándonos porque sin ti nada somos y por eso nos rendimos a ti como una muestra Señor de eso nos rendimos nos rendimos ante ti ante ti ante tu gloriosa presencia para la luz león a ti león a ti león a ti Asómbrame con tu grandeza Asómbrame con tu belleza Hazme caer de rodillas a tus pies Y adorarte la hermosura de la santidad Asómbrame con tu grandeza Asómbrame con tu presencia Hazme caer de rodillas a tus pies Quiero consagrarte en mi corazón Si tú lo deseas puedes ponerte de pie y cantar junto con nosotros O si prefieres quedarte arrodillado delante del Señor Hazlo, hazlo, ten la libertad delante de su presencia Y cantemos juntos Asómbrame con tu grandeza Estamos asombrados de ti Señor Asómbrame con tu belleza Hazme caer de rodillas a tus pies Y adorarte la hermosura de la santidad Asómbrame con tu belleza Asómbrame con tu grandeza Asómbrame con tu presencia Hazme caer de rodillas a tus pies Dile quiero consagrarte en mi corazón Dile quiero Quiero consagrarte hoy mi corazón Gracias Señor Nos consagramos a ti Nuestro corazón Dile quiero consagrarte en mi corazón